El juez normal general del coche San Martín, la recerca presencia del personal directivo, como aquí también, docente y candidato del juez normal general del coche San Martín, de esta manera se ha asociado a este dominar que el 174 aniversario despasa la inmortalidad a la del coche. Acompaña con nuestra acorde el integrante de la Banda de Música Policial de Lombia Regional 2 o por la dirección del subjetivo principal Ricardo Hernández Cardoso se aproximan al sector donde están ubicadas nuestras autoridades en el Estado y en el Estado y en la Universidad de Lombia Regional 2 la obligación de alumnos de la Escuela Número 2 domingo 18 y los Pérez en esta ciudad según el establecimiento que está ocultado en la provincia de Jujuy se encuentra ubicado en el nuevo centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy en esta Plaza General de Guilherme también participa el 20 pasajes alumnado de docente de la Escuela Número 2 512 de San Francisco de Latín el establecimiento educativo ubicado en el barrio San Francisco en la ciudad de San Pedro de Jujuy agradecimiento también por la presencia y participación de alumnos y docente de la Escuela Número 221 Unión Latinoamericana la ciudad de San Pedro como aquí también gracias por participar a los centros y alumnos